¡Levántate! ¡Levántate! Con el 33 Hola, ¿cómo están estos? ¡Levántate con el 33! Y bienvenidos al restaurante Toast aquí en el centro de San Diego donde vamos a platicar con Uri Cherterivsky, actor, fotógrafo un poquito sobre su carrera, sus proyectos, para que lo conozcan, lo ubiquen y lo sigan Así que, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, es un placer estar contigo en tu programa Está padrísimo estar aquí en San Diego, está precioso el día, ¿no? No, precioso, vamos a hablar un poquito sobre el arte, ¿qué te parece? Tú empezaste como actor, bueno, ¿de dónde eres antes que nada? Yo soy chilango de México Es perfecto, pero en fin, no es cierto, yo también soy chilango Dime una cosa, empezaste como actor, ¿hace cuánto tiempo? Mira, yo en 1998 fui descubrido por Pedro Damián Él me dio mi primera oportunidad en una novela que se llamó Preciosa De hecho, ese personaje me dio reconocimiento, gané un premio en TV Novelas como primer actor comediante De hecho, de esa novela, él me dio unas cuatro más novelas como Mi Pequeña Traviesa, también fue Amor Gitano y ya de ahí hice como unas cuatro más con él Ahora, para Telemundo también estuviste involucrado en proyectos, ¿verdad? O estás involucrado De hecho, hace un mes acabé un programa que se llama 12 Corazones que, de hecho, todavía sigo buscando novia porque no surtió O sea, ahí ustedes tienen el exclusivo Este, fue muy padre y ahorita tengo un pilotito ahí que están trabajando en Telemundo que se llama The Photoshop donde ellos me siguen, yo soy fotógrafo y tomo fotos para artistas entonces ellos me van a seguir a través de las cámaras en un reality show muy padre Continuemos platicando con Uri sobre sus proyectos, su carrera así que no se vayan, tú tampoco porque sin ti no se puede seguir Levit Tú vas a ser guapo Bueno, pues dime Entonces, tú te dedicas más a tomar fotografías de personas, de paisajes ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Mira, a mí me gusta de todo pero ahorita lo que estoy un poquito más de fama es de que acabo de acabar una serie que se llama The Vampire Series es The Art with a Bite fue cotizado para los programas como de HBO True Blood ahorita está en gira es como de caridad son unas exhibiciones donde ponen mi fotografía ellos los compran y dan el dinero para The Lupus Foundation que es una fundación muy padre, muy cercana yo tengo una tía que sufre de eso y es algo que a mí me encanta ahorita lo que yo estoy tratando de hacer con la fotografía es acercarme más, ayudar a la comunidad con arte Ahora, ya que estás en los dos mundos en el mundo de la televisión en el mundo de la fotografía ¿Cuál de los dos mundos es más fácil desenvolverse? ¿En cuál es, digamos, la gente que le gusta la fotografía, la tele que dice, no sé a qué dedicarme ¿Tú qué le puedes recomendar a esas personas? Mira, primero lo que yo te diría es siempre sigue tu pasión no hagas algo que te guste sino que se te nace la fotografía es algo que todos podemos hacer hay muchos programas como Photoshop que te pueden ayudar pero si no lo tienes no lo tienes como actor es muy difícil entrar a este medio como tú sabes es tocar muchas puertas y lo que yo les daría consejo a los actores o a los fotógrafos que están empezando es de que si tú puedes tener paciencia y tocar las puertas se te va a abrir una puerta y de ahí para arriba bueno, dime la gente que quiere ver tu trabajo de fotografía ¿dónde lo puede ver? ¿tienes alguna página en internet o algo así donde la gente pueda ver? a ver, échate aquí el comercial aquí aparece en pantalla su página en internet para que ustedes bueno, pues vayan y vean el trabajo que hace Uri y síguenlo porque próximamente estará tal vez aquí en Telemundo en este programa llamado ¿cómo se llamaba? The Photoshop Photoshop en donde yo aparezco van a ser de feo a galán me voy a ver como Brad Pitt ¿qué les parece? esto fue Levántate con el 33 Levántate Levántate con el 33 ¡Suscríbete!